En su discurso de rendición de cuentas, el presidente de la República, licenciado Danilo Mirina, se refirió al sector educativo del país, en el cual afirmó que finalizará el plan de edificaciones escolares más ambicioso de nuestra historia moderna, para que quede atrás para siempre los tiempos en que los estudiantes debían recorrer kilómetros para ir a clases o estudiaban en aulas inadecuadas. Sobre este particular, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, excepcional Duarte, profesor Willem Fernández, dice el discurso, no está conforme a la realidad. Alicio, porque no es Alicio, ya le cambiaron el nombre al cuento, Alicio en el país de la maravilla, que fue el que nos pintó el señor presidente, lamenta a uno profundamente que haya ofrecido unas informaciones que no tienen nada de veracidad. En ese aspecto, nosotros les preguntamos, cuando él comenzó en el 2012, comenzó la construcción de la escuela del Cruce de Vasilio, está ahí, comenzó la escuela de Cuevas, sigue sin terminar. Escuelas que entre la dos no tienen diez aulas, no han concluido seis años después. La de Pontón está en esa situación. La escuela del Ciruelo, frente a la parroquia San Francisco de Asís, en el Cirolillo, en el edificio del Cirolillo, sigue abandonada. En torno al interés del primer mandatario de implementar la tanda extendida en todos los centros escolares, Fernández citó varias escuelas de esta modalidad, en las cuales el almuerzo ha sido suspendido por falta de pago. Escuela, para ponerle un solo ejemplo a César Nicolás Penso, del área de Génimo, en esa zona por ahí, que tiene dos días sin almuerzo escolar porque le suspendieron al señor Luis Hernández, como sufridor, le deben cerca de 18 millones de pesos. Entonces esa escuela no va a recibir, pero aparte de esa escuela, son varias más que no estás recibiendo. Para INITN, Joan Correro.